Terrorismo. Un enemigo que puede atacarnos en cualquier momento, en cualquier sitio. Un enemigo difícil de localizar. Difícil de parar. Pero en todo el mundo se diseña a toda prisa nueva tecnología antiterrorismo. Aviones que pueden repeler misiles seguidores de calor. Aparatos que pueden rescatar personas atrapadas en un rascacielos. Productos que refuerzan los muros convencionales contra las explosiones. O armas super avanzadas que pueden eliminar a un terrorista antes de que vuelva a atacar. Ahora descubran los secretos de estas novedades. ¿Podrá la tecnología burlar al terrorismo? Burlando al terrorismo. Terrorismo. Y antiterrorismo. Un complicado juego del ratón y el gato. Despejado. Moveos, moveos, moveos. Puede que las células terroristas, en escondrijos de todo el planeta, ya estén planeando sus próximos atentados. Desde comienzos de 2001, los terroristas han asesinado a más de 24.000 personas. Sus atentados se dirigen a objetivos débiles, mal protegidos, fáciles de alcanzar. Y ya han atacado en lugares clave de todo el mundo. Nueva York, edificios de oficinas. Londres, metro y autobuses. Madrid, trenes de cercanías. Beslan, Rusia, un colegio. Todos, indefensos ante el terrorismo. Pero ahora, está surgiendo una nueva generación de inventos que nos ayudará a protegernos. Tecnología para proteger aeropuertos y aviones. Evitar atentados en transportes públicos. Detectar y destruir bombas ocultas. Reforzar edificios y aumentar las posibilidades de escapar. Y lo último en tecnología antiterrorista. Armas que pueden ayudarnos a atrapar a los terroristas antes de que ataquen. Desde el 11S, quizá no haya objetivo que nos horrorice más que un avión. Los aviones son un objetivo fácil desde la perspectiva de un terrorista. Se puede secuestrar un avión o ponerle una bomba. El 11S, unos terroristas convirtieron aviones en bombas. Pero existe otra posibilidad. Atacar a aviones con misiles lanzados manualmente. Se llaman sistemas portátiles de defensa antiaérea o MANPADS. Diseñados para permitir que una sola persona derribe un avión, los MANPADS ayudaron a los afganos a vencer a la Unión Soviética en los años 80. Los expertos creen que desaparecieron miles de MANPADS tras la Guerra Fría. Robados o comprados en el mercado negro son un arma terrorífica en manos equivocadas. Desde 1978, los terroristas han lanzado misiles a hasta 35 aviones grandes, alcanzando a unos 24 y matando a más de 500 personas. Los MANPADS tienen un alcance de entre 700 metros y 5 kilómetros y pueden dar a un objetivo que esté a 3.000 metros de altura. Los aviones grandes son los más vulnerables cuando despegan y aterrizan, ya que vuelan bajo y despacio. El escape de un motor a propulsión quema muchísimo combustible, alcanzando más de 500 grados. Es un objetivo perfecto para un misil seguidor de calor. El misil capta su objetivo. En cuestión de segundos, el misil alcanza el avión y explota. La velocidad y los sistemas de guía hacen que sea difícil defenderse contra los misiles, pero existe una tecnología diseñada para engañarlos, para que persigan un objetivo fantasma. Esta caja negra corriente es el centro neurálgico del sistema de autoprotección del vuelo, que utiliza una nueva tecnología diseñada para defender a los aviones de los misiles. Hasta seis antenas colocadas en el exterior del avión crean una burbuja de radar protectora alrededor del avión. En una fracción de milisegundo, la burbuja detecta el rastro electromagnético del misil que se acerca y manda una señal a la caja negra. Un sistema de alarma dentro de la caja calcula instantáneamente la velocidad y trayectoria del misil. En el momento preciso, el sistema de protección del vuelo lanza bengalas. Arden durante menos de dos segundos, pero despiden tres veces más calor que un motor a propulsión. Suficiente para engañar al sistema de guía del misil. Un instante, el cohete mortal sigue el calor del motor del avión. Y al siguiente, se desvía persiguiendo las bengalas. El sistema de protección del vuelo reacciona más deprisa que el piloto, que puede que ni se haya dado cuenta de que la muerte se cernía sobre el avión. Los sistemas antimisiles ya se usan en aviones militares y en la aerolínea israelí, el AL. Pero la protección del vuelo no puede detener todas las amenazas. No puede engañar a los misiles que usan el radar como guía en lugar de sensores de calor. Y además es caro, llegando a costar un millón de dólares por avión. En la guerra contra el terrorismo, que una bomba llegue a bordo es tan peligroso como que lancen un misil desde fuera. Desde el bombardeo de Lockerbie en 1988, han muerto más de 400 personas en atentados relacionados con aviones o aeropuertos. Hasta hace poco, la defensa principal de las compañías eran los rayos X, una tecnología que data de finales del siglo XIX. Pero en la guerra contra el terrorismo, los rayos X no bastan. No pueden diferenciar una tableta de chocolate de un trozo de TNT. La densidad es básicamente la misma. Y los rayos X no pueden detectar el plástico, un ingrediente común en los explosivos. Las nuevas tecnologías llevan la detección más allá. Son máquinas que literalmente pueden ver u oler lo que los terroristas quieran meter a escondidas en un avión. Una de ellas se llama tecnología de ondas milimétricas. El Tadar recibe su nombre del Tadarida brasiliensis, un murciélago que usa señales de alta frecuencia para localizar presas en la oscuridad. El Tadar puede ver a través de la ropa como los rayos X, pero utiliza microondas de alta frecuencia, más seguras, para captar el calor corporal. El Tadar escanea el cuerpo, detecta el calor corporal y localiza objetos que lo bloquean, sin importar de qué estén hechos, como un cinturón o una bomba. Se puede ver la cartera, las llaves, el teléfono móvil y si lleva un trozo grande de metal o de cerámica, también podemos verlo. El Tadar no es infalible. Sigue necesitando la atenta vigilancia de un guardia. Podrían pasar inadvertidos los explosivos disimulados con astucia y un caso demuestra lo fácil que es esconder una bomba. 22 de diciembre de 2001. Apenas tres meses y medio después del 11-S, Richard Reed, de 28 años, embarca en un vuelo de París a Miami. Intenta encender una mecha que sale de una de sus zapatillas. Pero los pasajeros y la tripulación la reducen antes de que pueda volar el avión en pedazos. El FBI descubrió 280 gramos de explosivo plástico en el zapato de Reed, imposible de ver con rayos X. Durante el juicio de Reed, el fiscal mostró un vídeo con lo que podría haber pasado si el zapato hubiera detonado. Colocado correctamente, hasta una fracción de ese explosivo podría haber derribado un avión. Tras aquello, los aeropuertos exigen a los pasajeros que se quiten los zapatos cuando pasan por seguridad. Eso podría haber detenido a Reed. Pero otro sistema nuevo también habría aumentado las posibilidades de atraparle. Al contrario que el Tadar y los rayos X que dependen de la vista, es una superversión de otro sentido. El olfato. Y ya está protegiendo algunos de los lugares más seguros del mundo. Aeropuerto Nacional Reagan, en Washington DC. A estos pasajeros no solo les escanean buscando armas. También les están oliendo. El Sentinel-2 utiliza una tecnología llamada espectrometría de movilidad de iones. Distintos ingredientes tienen aromas químicos diferentes. La nariz del Sentinel-2 es tan sensible que puede oler e identificar rastros minúsculos de más de 40 sustancias, incluyendo explosivos. Cuando un pasajero pasa por el Sentinel-2, se le sopla desde varios agujeros que cubren el cuerpo de la cabeza a los pies. El aire desplaza partículas de hasta una milmillonésima de gramo. Antes de llegar al suelo, una aspiradora recoge las partículas que entran en el Sentinel. En el interior, el espectrómetro de movilidad de iones huele las partículas. Si una persona ha estado cerca de una bomba o de los materiales utilizados para hacer una, salta la alarma del Sentinel. Pueden pasar hasta siete personas por minuto por el Sentinel-2, haciéndolo razonablemente rápido. Una forma efectiva de evitar que un terrorista introduzca explosivos a bordo. Todos los años, más de mil millones de personas vuelan con las compañías aéreas. Cada avión es un objetivo potencial. Pero a nuestro alrededor hay otros objetivos débiles. Hay un país que lleva más tiempo bajo la amenaza del terrorismo. Israel. Se ha convertido en el recipiente de los inventos especializados en antiterrorismo. Pero, ¿hay algo que detenga a un terrorista suicida? Israel. Dispone de uno de los mayores servicios de autobuses urbanos del mundo. Cerca de un millón de personas al día utilizan los más de 3.000 autobuses. En el autobús urbano número 19 de Jerusalén, un terrorista suicida se hace explotar, matando a 11 personas e hiriendo a más de 50. Desde 1968, los terroristas han perpetuado más de mil atentados en transportes públicos, como autobuses. Pocas ciudades han tenido más atentados en la vía pública que Jerusalén. Pero detener a un terrorista suicida no es fácil. Un terrorista suicida es como una bomba inteligente. El perpetrador, el terrorista, no es más que una plataforma para los explosivos, pero esta puede pensar y, por tanto, decidir dónde y cuándo hacer que la explosión sea más efectiva. Si el objetivo primario se vuelve arriesgado, un terrorista suicida puede cambiarlo. Y como van a morir con sus víctimas, no necesitan una ruta de escape que complique su plan. Estos atentados matan casi cuatro veces más gente que cualquier otro tipo de atentado. Los terroristas suicidas no encajan en ningún perfil. Pueden ser jóvenes o viejos. Hombres o mujeres. Pero casi todos tienen algo en común. Un deseo feroz por dar su vida matando al mayor número de gente por una causa. Pero han inventado una forma de contraatacar. Un autobús que puede detener a los terroristas antes de que maten. El secreto del autobús inteligente es que permite al conductor controlar quién sube. Como un control de seguridad de un aeropuerto. Un torno obliga a cada pasajero a detenerse antes de subir. Eso le da al conductor un momento crítico para ver si alguien parece sospechoso. Si es así el conductor aprieta un botón. El torno se bloquea instantáneamente y se cierra una puerta doble. El terrorista queda fuera. Si una bomba explota dentro de un autobús puede causar tantas bajas como una bomba diez veces mayor detonada en la calle. Aunque la bomba explotara fuera el autobús está diseñado para minimizar el daño. Una capa interna de plástico evita que se rompa el cristal en fragmentos que puedan matar. La tecnología es sencilla pero sigue dependiendo del conductor y de que reaccione rápidamente para evitar que el terrorista se suba al autobús. Los autobuses son sólo una de las preocupaciones israelíes. También hay que vigilar las fronteras. Israel hace frontera con Líbano hogar del Hezbollah el grupo radical islámico. Es como dicen algunos un barrio difícil con algunas bases de Hezbollah a menos de 100 metros. Los terroristas han cruzado a Israel muchas veces y han perpetrado atentados mortíferos. La tecnología intenta que sea más difícil pasar inadvertido. Lo que parece una breja corriente es en realidad mucho más. Hay cámaras colocadas que pueden observar a un kilómetro y medio y enviar vídeos de alta resolución a tiempo real a cualquier puesto de mando fronterizo. Las zanjas evitan que entren con vehículos. La arena fina extendida por todo el perímetro hace que se vean mejor las huellas. La valla produce un zumbido por los detectores de movimiento hipersensibles y por otro secreto los sensores electrónicos. Muchos están enterrados para detectar los sonidos y vibraciones de cuando se hace un túnel. Israel empezó a construir el muro de seguridad en 2000 por toda la frontera con Líbano. Desde entonces este muro ha ayudado a Israel a reducir los atentados hasta en un 90%. Pero la vigilancia es sólo una parte de la defensa. Cuando los terroristas se cuelan se encuentran con un arma formidable. medianoche en un aeropuerto israelí. Un vehículo centinela vigila que nadie intente traspasar el perímetro de seguridad. Esto no es un coche patrulla normal. No lleva a nadie dentro. se llama Guardian un robot acorazado que no tiene miedo. No necesita a nadie al volante. Guardian opera en piloto automático y protege el aeropuerto haciendo una ruta preprogramada. Esta noche este invento antiterrorista tendrá que pasar una prueba. Este Guardian es un prototipo. Un ordenador sofisticado le permite tomar algunas decisiones de forma automática como identificar amenazas y localizar movimiento. Guardian utiliza un GPS para patrullar por el perímetro. Puede perseguir a un sospechoso a un máximo de 77 kilómetros por hora unas tres veces más deprisa de lo que corre una persona normal. Pero cuando Guardian habla alto es un área restringida es su último aviso alto o disparo no se arriesgan vidas humanas la voz viene de una sala de control alejada la cámara infrarroja de Guardian puede ver a los intrusos en la oscuridad y está armado para atraparlos al contrario que las personas es antibalas puede llevar casi cualquier arma un M16 un lanzagranadas gas lacrimógeno hasta se le puede colocar un detector de minas en cuanto en cuanto Cardium tiene a los sospechosos acorralados el operador toma el control alto están entrando en una propiedad del gobierno tiren las armas estos actores muestran como interviene Cardium no se muevan es una zona restringida si es necesario con fuerza letal en esta simulación Guardian no muestra piedad pero defender perímetros no es suficiente para detener un atentado los terroristas pueden perseguirnos hasta donde vivimos y a muchos no les da miedo usar armas de destrucción masiva necesitamos otras estrategias antiterroristas si fallamos el siguiente atentado podría incluir un arma imposible de ver oler u oír hasta que fuera demasiado tarde un gas venenoso hasta 500 veces más tóxico que el cianuro en 1988 aviones iraquíes bombardearon la ciudad de Jalabia con gas sarín matando a 5000 civiles un poco de sarín y los síntomas empiezan en segundos ojos y nariz irritados hemorragias nasales y bucales vómitos coma y luego la muerte el sarín es incoloro e inodoro indetectable por un humano hasta que ya está muriendo el arma perfecta para un terrorista que quiera el mayor número de bajas las nuevas tecnologías intentan encontrar estas armas antes de que actúen y ya están defendiendo objetivos importantes diciembre de 2005 estadio olímpico de berlín siete meses antes de la copa del mundo de fútbol en poco tiempo cerca de mil millones de personas estarán viendo los partidos desde casa y 75.000 aficionados estarán aquí un objetivo tentador para los terroristas para reforzar la seguridad antes de los partidos un robot ya patrulla el campo se llama Ofro Detector y este robot de 100.000 dólares se mueve solo a unos 7 kilómetros por hora y olisquea buscando agentes tóxicos desde 30 metros el Ofro puede detectar agentes como el Sarin o armas biológicas como el Antrax habrá otro modelo que promete detectar la radioactividad de bombas sucias o nucleares como el Ofro otro robot llamado Mosro también localiza sustancias tóxicas los expertos creen que el mayor peligro se encuentra en espacios reducidos como pasillos y las zonas de los tornos más que en espacios abiertos donde el gas se dispersa rápidamente el Mosro patrulla el interior y puede maniobrar en espacios pequeños donde los terroristas puedan haber escondido un arma esperando al momento justo para lanzar un mega ataque poco a poco los robots están haciendo más que sólo detectar portan nuevas herramientas para desarmar o destruir bombas antes de que exploten junio de 1996 Manchester Inglaterra el ejército republicano irlandés le da a la política local una hora y media de aviso hay una bomba en el centro de la ciudad los artificieros intentan destruir el aparato por control remoto pero no lo consiguen la bomba explota hiriendo a más de 200 personas y destruyendo edificios en manzanas a la redonda los artificieros humanos suelen desarmar las bombas a mano un movimiento en falso y pueden acabar muertos o mutilados hoy en día cada vez hay robots más sofisticados para hacer el trabajo sucio el ejército israelí utiliza este robot para comprobar que este tirador palestino no lleve explosivos aunque los últimos robots pueden hacer mucho más que registrar se sospecha que hay una bomba en medio de una ciudad se despeja la calle el tiempo corre podría detonar en cualquier momento esto es Lobezno un robot construido para lidiar con la amenaza el operador humano puede estar a 70 metros cuatro cámaras registran las imágenes para el controlador el Lobezno aleja la bolsa de la carretera ahora pone sus herramientas a trabajar los rayos X le permiten ver a través de la tela es una bomba el robot puede llevar una serie de herramientas para desarmarla un cortacables un taladro una sierra circular una pistola de agua a presión para desmontar la bomba otros robots pueden llevar hasta paquetes criogénicos para congelar los explosivos y hacerlos inofensivos puede que los robots como este tengan mucho trabajo ahora aunque una mochila es demasiado pequeña para destruir objetivos grandes los que se hacen famosos en todo el mundo para esos los terroristas suelen usar coches o camiones para esconder las bombas los colocan cerca del objetivo y ocasionan explosiones tremendas las ciudades proporcionan un entorno perfecto para los terroristas edificios de oficinas hoteles estadios y aparcamientos los explosivos escondidos en vehículos pueden pasar fácilmente desapercibidos dando a los terroristas tiempo suficiente para acercarse otro aparato nuevo protege las fronteras y los puestos de control para intentar evitar eso el buscador de coches bomba utiliza un tipo de radiación que penetra en el metal y el plástico escanea al vehículo usando atometría un proceso que identifica el compuesto químico de lo que hay adentro este laboratorio móvil puede detectar restos de explosivo casi al instante sin arriesgar vidas humanas es un explosivo pet sus inventores dicen que el buscador de coches bomba es más infalible que los rayos x también es más portátil que el sentinel 2 puede detectar productos químicos hasta con el maletero cerrado desde 30 centímetros el buscador de coches bomba irradia todo el coche con neutrones estos penetran en lo que contenga el coche y hace que desprenda rayos gamma cada producto químico tiene una radiación gamma distinta el análisis de rayos gamma revela la fórmula química de cualquier objeto escondido determinando si el objetivo es explosivo con más de un 97% de precisión abril de 1995 oklahoma city un terrorista estadounidense demuestra por qué hay que hacer que los edificios vulnerables estén a prueba de bombas 168 personas murieron en el edificio federal murió pero la mayoría no murieron en la explosión sino cuando el edificio se desplomó la explosión dañó un solo pilar maestro pero eso hizo que se desplomaran nueve pisos casi seis años después el peor atentado de la historia estadounidense hizo caer el World Trade Center durante años los arquitectos han considerado los desastres naturales como un terremoto como la peor amenaza ahora necesitamos nuevas tecnologías para que los edificios estén a prueba de atentados si se pudiera evitar un desplome catastrófico se reduciría muy considerablemente el número de muertos provocar explosiones reales para imitar un atentado podría costar millones en la Universidad de California en San Diego el ingeniero estructural Gilbert Hegemayer ha inventado una forma de comprobar la integridad de los edificios sin volarlos dos uno ya Hegemayer y su equipo han creado un simulador de explosiones puede imitar lo que le pasa a una columna de hormigón cuando la alcanza el impacto de miles de kilos de TNT estamos hablando de las cargas que tienen las bombas convencionales como la de un coche o un camión aparcados en la acera cargan tanques de fluido hidráulico con nitrógeno gaseoso es como las burbujas de los refrescos la presión se acumula en los tanques creando un impulso explosivo como cuando agitas una lata de refresco y luego la abres la presión liberada empuja unas planchas de acero contra las columnas con la misma fuerza que una explosión por el simulador de explosiones lo que solía necesitar meses y enormes cantidades de explosivos se puede conseguir sin dinamita y hasta 15 veces al día los datos que obtienen aquí pasan a una base de datos que ayuda a los arquitectos a hacer diseños antiterroristas ayuda a diseñar edificios resistentes a las explosiones más duros y fuertes pero no podemos derribar todos los edificios vulnerables y empezar desde cero también necesitamos algo para endurecer los edificios que a ella al contrario que los aviones que chocaron contra las torres gemelas el vuelo 77 de American Airlines solo destruyó una parte del pentagon en los días posteriores pareció más decisivo que nunca encontrar una forma de reforzar los edificios la solución una sustancia llamada polímero line X en principio las capas de polímero hicieron los camiones más resistentes pero también es una manera estupenda de reforzar los edificios el polímero se extiende sobre los muros como la pintura pero se endurece enseguida y queda como una capa elástica y protectora que convierte los bloques de hormigón en ladrillos que rebotan una explosión como la de las torres gemelas puede convertir el cemento en escombros la explosión pulveriza los ladrillos normales y hace que el muro se desplome pero una pared de bloques de hormigón tratada con el polímero es tan dura que ni media tonelada de TNT puede derribarla el polímero no solo endurece los bloques individuales refuerza la argamasa y hace que la pared sea más flexible el polímero ya cubre muchos muros del pentágono pero ni el polímero ni ninguna otra tecnología resistente a las explosiones podría haber salvado a las torres del World Trade Center uno de los momentos más horribles de ese día fue darse cuenta de que muchos no tendrían escapatoria la peor pesadilla es cuando no hay a dónde ir ni forma de llegar al suelo muchos ascensores dejan de funcionar cuando los edificios se incendian y las escaleras pueden quedar bloqueadas atrapando a los que estén en los pisos altos solo se puede esperar a que te rescaten o saltar esperando sobrevivir a la caída antes vivía en un piso alto y siempre me entraba miedo ¿qué pasaría si no pudiera utilizar las escaleras o los ascensores? ¿qué haría? ¿saltaría? Vilani Pesak es la directora ejecutiva de Moss Roth una empresa que fabrica cables y que ha diseñado un aparato de huida muy apropiadamente llamado la araña es un salvavidas potencial basado en lo que los escaladores llevan décadas usando un arnés y un cable diseñados para bajar haciendo rappel por el lateral del edificio en vez de por una pared rocosa tiene un cable resistente al calor que está sujeto a un sistema hidráulico anclado cerca de la ventana el aparato baja a la persona a entre 1 y 2 metros por segundo a paso normal si el ritmo de descenso aumentara a 2 metros y medio por segundo un freno de fricción de emergencia se activaría automáticamente la araña puede aguantar hasta 160 kilos permitiendo que bajen dos personas de peso medio a la vez pero esta araña de 3.000 dólares solo podría salvar a gente que estuviera a una altura de 50 pisos o menos las torres gemelas tenían más del doble de esa altura de todos los que estaban por encima del punto de impacto de los aviones solo sobrevivieron 4 personas desde el 11S inventores de todo el mundo han mejorado enormemente nuestras defensas ante el terrorismo pero quizá la tecnología final antiterrorista nos permita tomar la ofensiva son armas nuevas diseñadas para encontrar y matar al enemigo y en algunos casos traerlos vivos para que nos cuenten sus secretos agosto de 1998 el presidente de Estados Unidos Bill Clinton lanza 50 misiles Tomahawk a unos campamentos de Al Qaeda en Afganistán los informes de inteligencia aseguran que Bin Laden está allí reunido con otros jefes de Al Qaeda los misiles matan a 20 presuntos terroristas pero no alcanzan al objetivo principal apenas 3 años después Bin Laden organiza los atentados del 11S la guerra contra el terrorismo necesita más que misiles los ataques por control remoto no siempre alcanzan a los malos y un misil puede destruir información de valor las nuevas tecnologías ofrecen una alternativa mejor vigilancia aérea y armas nuevas que pueden competir con los terroristas un equipo de operaciones especial se entera de un campamento secreto misión entrar y capturar vivo al sospechoso permaneced ocultos llevan una nueva generación de armas que les permiten ver el terreno con más claridad que nunca quiero que encontréis al objetivo primer objetivo registrar el campamento terrorista y ver cuántos guardias hay y dónde su cómplice un vehículo aéreo no tripulado en miniatura un mini UAV en unos minutos este vigilante aéreo estará planeando listo para espiar es pequeño y ligero pesa menos de 7 kilos y tiene 2 metros y medio de envergadura en cuanto se eleva el Skylar UAV puede volar hasta 75 kilómetros por hora con autonomía para 2 horas unas cámaras colocadas en el morro envían vídeo a tiempo real a los ordenadores de tierra cuando el equipo avanza un controlador puede ordenar al Skylar que grave la acción unidad 1 a unidad 3 ¿podéis moveros? las cámaras del Skylar revelan el trazado exacto del campamento y la posición de los centinelas puede que que en el edificio con más actividad esté su objetivo preparados los francotiradores van primero proporcionarán protección mientras la unidad se mueve usando gafas de visión térmica que detectan el calor corporal los francotiradores envían actualizaciones constantes al comandante sobre los movimientos del enemigo hora cero el comando entra permaneced ocultos acabad con el objetivo hasta con protección corporal un soldado en territorio enemigo tiene un punto débil cada vez que se asoma por una esquina se expone al fuego enemigo un nuevo rifle de combate hace el trabajo peligroso por ellos se llama corner shot el teniente coronel retirado Eimos Goran inventó el corner shot tras años luchando en las fuerzas armadas de Israel había visto a demasiados de sus hombres morir de un disparo en la cabeza al asomarse por una esquina lo estuve pensando unos años qué hacer y cómo desarrollar un arma que salvaría la vida a mis soldados las unidades militares y las agencias de policía del mundo ya llevan corner shots en misiones de combate los detalles de diseño son secretos pero lo básico es esto cogemos un rifle le ponemos un silenciador un visor láser una luz y una cámara de vídeo colocamos un mecanismo de bisagra y un mango que sujete el gatillo y el monitor de la cámara con un clic el corner shot se dobla y pasa de ser un arma recta a un rifle que puede literalmente doblar las esquinas sin revelar su posición los soldados pueden ver a través del monitor permitiendo actuar con seguridad y precisión letal otra versión del corner shot puede disparar granadas altamente explosivas o gas lacrimógeno unidad 3 a unidad 4 enemigo al otro lado del muro muy cubierto un puntero láser marca el objetivo con un punto de luz que permite al tirador alcanzar al sujeto desde una distancia de 90 metros adelante con el despliegue a la vez a la vez ahora el equipo tiene que entrar en el edificio antes un soldado tenía que acercarse a la puerta y colocar cargas exponiéndose al enemigo otra arma nueva lo hace más seguro derribad la puerta la granada rompe puertas Simon disparada con cualquier rifle está diseñada para derribar cualquier puerta sin romperla el secreto es una vara de plástico en la delantera que golpea la puerta y desencadena una explosión la onda expansiva abre la puerta y la desencaja despejando el camino al dejar la puerta intacta la Simon reduce la aparición de fragmentos que podrían herir a los rehenes que pudieran haber dentro la unidad antiterrorista despeja el nivel superior del edificio mientras busca al jefe no tiene a donde ir en esta simulación han conseguido lo que ningún misil ha logrado atrapar al terrorista vivo las nuevas tecnologías han reforzado nuestras defensas y nos han dado otras formas de contraatacar al terrorismo pero los terroristas siempre están pensando y planeando ellos también quieren aumentar sus posibilidades con la tecnología con tantos objetivos débiles a nuestro alrededor ellos aún tienen ventaja en este juego del ratón y el gato que acaba de empezar la tecnología quizá nos ofrezca la mejor oportunidad de burlar al terrorismo estaría en esta está 그렇지 que no pues se se se